En los últimos tiempos ha surgido un líder en nuestra región que se ha ganado la admiración de muchos porque decidió poner mano dura en contra de los criminales y corruptos, y comenzar a levantar un país que por años estuvo hundido en la miseria y en la delincuencia. Este es el caso del Salvador y de su presidente Nayib Bukel, que a pesar de los constantes ataques de organizaciones de derechos humanos, decidió poner el bienestar de su pueblo por encima de todo. Pero lo que a muchos nos parece increíble, y es ver como un mandatario decidió erradicar el crimen, que no dejaba progresar a su nación. Y acá es donde aparece el héroe de Singapur, el Nayib Bukel de Singapur, que fue el primer ministro durante 31 años y a través de la mano dura ha cambiado el rumbo de este país. Y se obtuvieron resultados tan sorprendentes como pasar de la pobreza extrema a convertirse en uno de los países más ricos del mundo, y en donde el crimen no existe. Así pasó en Singapur, de la mano de su presidente Likanyao. Y fue así como este mandatario demostró que para conseguir el progreso de una nación es importante limpiar la corrupción, que no deja que nuestros países avancen. Hace tan solo 50 años, Singapur estaba devastado y sumido en la más absoluta pobreza luego de la guerra. Tenía niveles altísimos de contaminación, sin agua potable, ni buena infraestructura, ni educación. Pero el gobierno instauró una política de cero tolerancia para el cumplimiento de la ley y la corrupción. Singapur hoy es un ejemplo en el mundo entero de cómo un país tan pequeño y pobre pasó de eso a convertirse en uno de los países más ricos del mundo en unas cuantas décadas. La corrupción no existe. Tal como lo oyes, Singapur es de esos países en los que jamás podría sobornar a un oficial de policía, en los que jamás saldría libre un preso por influencias políticas y en los que un funcionario público nunca podría robar de las arcas del gobierno para enriquecerse. El primer ministro Li Kanyao resolvió enfrentar el problema sin contemplaciones con nadie y les dijo una frase que se volvería muy famosa. Si de verdad queremos derrotar la corrupción, hay que estar listos para enviar a la cárcel si fuese necesario a nuestra propia familia. Y la pregunta es, ¿ustedes qué opinan? Y ya saben mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like. Y esto es en parte que primero tomaron la decisión de limpiar el país de lo que el primer ministro Li Kanyao denominaba un cáncer. Hace 10 años había 500.000 presos. Seis meses después, solo quedaban 50. Todos los criminales confesos y probados fueron fusilados. Toda figura pública corrupta, políticos, policías, militares, etcétera, fueron fusilados con pruebas sólidas que los involucraban. El mensaje del gobierno del PAP, Partido del Pueblo, en todos los medios advertía que el país tenía un cáncer y la única solución era extirpar. Y fue así como con medidas tan contundentes, como fusilar a todos los delincuentes, pero sobre todo a todos los corruptos, fueron limpiando el terreno para lo que se venía. Y en este sentido, y claro que guardando las diferencias, ha surgido el debate sobre si el presidente Nayib Bukele podría estar siguiendo los pasos de lo que se aplicó en Singapur. Y es que las políticas fuertes en contra de los pandilleros, anuncios como que construirá una cárcel para los corruptos. Casi como construimos una cárcel para los corruptos, también construiremos una cárcel para los corruptos. Además de declarar una guerra a la corrupción. Hoy declaramos la guerra contra la corrupción. Han dejado muestras de que el presidente Bukele también quiere acabar con ese cáncer que ha mantenido a los salvadoreños por tanto tiempo en la miseria. Y claro que para hacer crecer una nación no hace falta solo poner mano dura. De Singapur hay mucho de qué hablar. No solo es un país que con 50 años de existencia ya es una potencia económica y uno de los países más ricos del mundo, sino que además es más desarrollado que muchas naciones europeas. Junto a una excelente educación, se impulsó el comercio internacional, el turismo, la conservación del medio ambiente y un capitalismo absoluto. Mientras que Bukele busca modernizar El Salvador, especialmente con la adopción de tecnologías como el Bitcoin. Esto va a hacer El Salvador el centro de financiación del mundo. Es el Singapur de Latinoamérica. Ha incentivado la inversión extranjera y le ha abierto las puertas a empresas como Google en busca de que hoy El Salvador se convierta en un punto tecnológico en la región. Google inaugura sus oficinas en El Salvador. Nayib Bukele cumple sus promesas y el mundo entero es testigo del paso gigantesco que dará El Salvador. Esta es una inversión de alto impacto. Con la colaboración entre Google Cloud y el gobierno de Bukele, El Salvador se posicionará como el epicentro tecnológico de Centroamérica. En Singapur hubo un cambio cultural hacia la educación y la meritocracia. Bukele también busca modernizar la educación y que los jóvenes hoy tengan más oportunidades, pero que sea gracias a su esfuerzo y sus méritos que logren un mejor futuro. Nosotros garantizamos y vamos a trabajar arduamente para garantizar, escuchen esto bien porque es importante, igualdad de oportunidades, pero no igualdad de resultados. Si a pesar de todo eso, dentro de 10 años es delincuente, pero vamos a agarrar o meter preso. Ahora, si a pesar de todo eso usted saca buenas notas, trabaja, se esfuerza, yo les garantizo que van a tener oportunidades para que ustedes puedan lograr los resultados que ustedes sueñan. Hoy es evidente que si comparamos a Singapur con El Salvador hay una enorme diferencia, pero recordemos que Bukele tiene unos cuantos años en el poder, y el cambio que ha conseguido no es poco para lo que estamos acostumbrados en la región donde los políticos pasan sin pena ni gloria. Y Singapur ha logrado esta transformación en 50 años, donde pasó de la miseria a la riqueza, demostrando que cuando se limpian las bases de una nación y se mantiene un rumbo coherente, es posible lograrlo. Es por eso que una de las frases más reconocidas del presidente Bukele sirvió para que el mundo volteara a ver a este pequeño país. Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba, y esta es una muestra de que es una realidad. Y la pregunta es a ustedes qué opinan. Y ya saben mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like. Y sí, es claro que El Salvador no está completamente limpio de corrupción, pero a diferencia de los gobernantes que hoy salen a relucir en los demás países, hoy El Salvador tiene un líder que tiene claro que este es un mal que se debe combatir, y lo ha dejado claro en muchas ocasiones. La gente no paga impuestos en los frijoles para que le paguemos un sinvergüenza. El gobierno vale, cobre impuestos al pueblo y luego agarra el dinero, y se va entre pagos de sinvergüenzas y robos. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de verdad. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que a nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Investiguamos a todos los que están acá. Es por eso que hoy Bukele se ha convertido en una esperanza para todos los ciudadanos de Vienda, el mundo entero, que sueñan con que este gobernante se convierta en un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Es así como el presidente salvadoreño está intentando levantar a esta pequeña nación, poniendo empeño en que se convierta en un nuevo destino turístico, creando espacios de primer mundo para que sean agradables para los turistas de todas partes, e intentando hacer todo lo necesario a pesar de las adversidades. Y de esa lucha de muchos medios de comunicación y ONGs que han criticado sus medidas para acabar con la delincuencia, que si bien para esta gente es muy duro lo que hoy están viviendo los pandilleros en la megacárcel de Cot, imaginen si Bukele hubiera decidido seguir los pasos de Singapur y aplicar la pena de muerte. Yo me pregunto, ¿qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo? ¿Por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño honrado? Pero parecería que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, defender los derechos humanos de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, entonces ahora se pronuncian, se pronuncian de que estamos violando los derechos humanos de ese pequeño ínfimo porcentaje de salvadoreños cuyos derechos deben estar restringidos para que los demás puedan tener sus derechos humanos no restringidos. Hay gente que dice, pero ¿y por qué? Si son humanos todos, claro, pero los seres humanos tienen derechos restringidos cuando han cometido una falta. Por ejemplo, un preso no tiene derecho a votar. ¿Es derecho humano votar? Sí, pero no si está preso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pena de muerte. Es decir, tenemos derecho a la vida, pero no si tiene pena de muerte. Los que tienen pena de muerte no tienen derecho a la vida. Aquí en El Salvador no tenemos pena de muerte, de hecho, ni siquiera tenemos cadena perpetua. En El Salvador, pues no lo han vivido, ellos no entienden la necesidad de hacer estas cosas. Pero los salvadoreños sí lo entienden. Y por eso es que los salvadoreños aplauden estas medidas, así se oponga la CIDH. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Hoy la comunidad internacional critica las medidas de Bukele y habla de violaciones a los derechos humanos. Pero hoy vemos cómo estos organismos cada vez apuntan más a favorecer a los criminales, crear impunidad y beneficiar a los corruptos. Algo que Singapur nos ha demostrado que hay que erradicar para lograr el progreso. Y la pregunta es ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de El Salvador y de Bukele? ¿Podría estar siguiendo los pasos de Singapur y de su líder Likanyao? Dejenmelo ya abajo en los comentarios. Y ya saben mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!